Tenemos un gran, gran programa hoy, casi de efemérides, porque se están cumpliendo 10 años de un hecho que no sé si cambió el mundo, pero marcó a la región y marcó a toda Sudamérica. Exactamente, el rescate de los 33 mineros, estos 33 trabajadores que en la mina San José, en el norte de Chile, quedaron a casi 700 metros de profundidad durante 69 días. Desde el 5 de agosto de 2010 al 13 de octubre de ese año. Tremendo, y el 13 de octubre con la cápsula Fénix terminaron de sacarlos a todos. Yo me imagino lo que habrá sido la cabeza del último, del que tenía que esperar a que todo saliera bien porque si no, él quedaba rezagado. Está del otro lado quien era ministro de Minería y Obras Públicas en Chile en ese momento, Lorenz Goldborn, y queríamos tener el enorme placer de hablar con vos. Lorenz, hay un poquito de eco, pero te damos la bienvenida en Mendoza, Marisol Venegas y Julián Imacio. ¿Cómo estás? Un gusto, Julián, un gusto, Marisol. Muchas gracias por recordar este evento que, como tú dices, no cambió el mundo, pero sí tocó el corazón de millones de personas alrededor de todo nuestro planeta. Así fue, después de la llegada del hombre a la luna, creo que fue uno de los hechos que más atención acaparó en el mundo entero. Estamos hablando hoy nada más ni nada menos que con el hombre que tuvo la primera comunicación con los mineros que quedaron bajo tierra, ¿no? Efectivamente, sí. Tuve la suerte de liderar el proceso de rescate. Digo la suerte hoy día que salió todo bien, ¿no? Pero al principio, la verdad, no parecía tan afortunado estar a cargo de esta tarea que se veía tremendamente difícil. Lorenz, pongamos un poquito de historia. Recordemos lo que pasaba. ¿Cómo te enterabas vos de que había ocurrido lo que había ocurrido, de que los mineros estaban allí y cuál fue la primera evaluación? Porque imagino que en algún momento fueron pesimistas y dijeron probablemente mueran todos. ¿Cómo fue eso? Mira, la verdad, ese mismo día 5 de agosto yo tuve que acompañar al presidente Piñera a Ecuador. Y por lo tanto, al aterrizar en Ecuador, como a las 9 de la noche, recibo un mensaje de texto que me dice Derrumbe en Minas San José. Hay personas atrapadas. Para serte franco, yo no conocía ni la mina. Es una mina de tamaño mediano. Dentro de las 7000 faenas mineras que hay en Chile, no es una mina que tenga una presencia importante. Y efectivamente, bueno, no sabíamos cuánta gente había atrapada ni nada. Le comento esto al presidente Piñera y él me dice que tal vez sería mejor que yo me volviera a ver qué estaba pasando. Y así inicié el día viernes 6 en la mañana desde Quito, Ecuador, un viaje hasta Copiapó. En Chile, lo que no es fácil, tuve que hacer escala, volar hasta Lima, luego esperar ahí una conexión a Santiago, luego esperar un avión de la Fuerza Aérea que me llevara a Copiapó. Finalmente llegué el día viernes en la tarde con un panorama desolador. No teníamos ninguna claridad. La verdad que la empresa minera estaba sobrepasada. Era una empresa de tamaño mediano y pequeño. Y muchas empresas habían llegado a colaborar y hubo que organizar este proceso de rescate y ayudar a contener a las familias que estaban realmente desesperadas y con una tremenda desconfianza, como ocurrió hoy en día, de todas las autoridades. No creían para nada en nada lo que le dijéramos. Así que fue un inicio muy, muy duro. ¿Y cómo fue, Lorenz, llegar al lugar y tener esa primera comunicación? ¿Cuál fue el sentimiento de que hubiese respuesta y demás? Mira, la verdad que ese primer día, cuando llegué allá, la verdad que no sabíamos nada ni teníamos ninguna posibilidad de rescate. La mina estaba completamente bloqueada. Había sido, supimos después, un derrumbe muy poco usual, donde un gran bloque había bloqueado el paso a través del túnel de acceso. O sea, uno se enfrentaba a una verdadera muralla de granito. No era que uno pudiese mover unas piedras ni nada por el estilo. Y intentamos hacer ese día sábado, 7 de agosto, el primer rescate, bajando por una chimenea de ventilación, con rescatistas que se descolgaron en cuerdas. Y después de tres horas de trabajo, dado que la mina se movía y caían piedras, tuvimos que suspender el rescate. Y ahí ocurre un fenómeno bien particular, porque hubo que suspender el rescate, no teníamos ninguna otra opción, y la desesperación de las familias era tremenda. Yo les comuniqué que había fracasado desde el primer intento. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero en ese minuto yo hablando sobre una silla frente a 300 personas, me quiebro, se me pone un nudo en la garganta. Y eso hace que mucha gente se enoje y me critique. Me dicen, los hombres no, yo no tengo una típica frase machista, ¿no es cierto?, que ha sentido siempre, usted no se puede quebrar, etc. Pero eso generó un cambio bien importante, la verdad, Julián, porque logró que las personas que estaban ahí, los familiares, sintieran de verdad que los que estábamos intentando ese rescate estábamos sumamente comprometidos, estábamos realmente viviendo con ellos ese dolor. Y eso ayudó muchísimo a los 17 días que siguieron, porque fueron 17 días de puro fracaso. No lográbamos nada, no sabíamos si estaban vivos, no lográbamos ningún contacto, hasta el 22 de agosto, donde por fin, finalmente, una sonda de perforación logró dotar con un espacio. Y al sacar los tubos de esta sonda, que son 700 metros de tubería de acero, demora seis horas en sacarla, al sacar esa sonda, al final, abajo, venía un tubo pintado de rojo. Yo veo ese tubo pintado y le digo a la persona que está al lado mío, ¿está? ¿Estaba pintado ese tubo? Y me dicen, no, estaba limpio. Y la verdad que la desesperación o el corazón se me salió por la garganta, porque significaba que alguien había hecho eso. Y después venían unos papeles amarrados ahí, en unas bolsas de plástico. Sacamos uno, era una carta de Mario Gómez a su mujer, Lidanet. Yo la empiezo a leer, no doy cuenta que es personal, la dejo. Y alguien mira por dentro del tubo de sondaje y encuentra un papelito doblado que decía, estamos bien en el refugio en los 33. Y ese 22 de agosto fue una verdadera epifanía, nos volvimos locos. Ahí supimos que estaban vivos y después, un par de días después, logramos establecer comunicación con ellos e iniciar el proceso ya de rescate en los próximos 53 días. Es fascinante la historia como nos la estás contando y nos encanta poder tenerte. Mientras miramos las imágenes de lo que pasaba afuera, de lo que pasaba adentro, ¿qué se iban enterando ustedes? Porque hubo historias también geniales de mineros que se agarraron a trompadas, a combo dirían ustedes, porque en algún momento había mucha tensión, ahí no había comida al principio. El minero que tenía dos mujeres, que al salir generó una historia también allí de medio Latin lover. Y quiero preguntarte, ¿qué fue de la vida de ese famoso papelito que dio la vuelta al mundo? ¿Sabés a dónde fue a parar el famoso papel que decía, estamos bien en el refugio en los 33? Sí, claro. El papelito está en el Museo de Copiapó, el Museo Atacama. Ahí está resguardado en una muestra del rescate que se mantiene en ese museo. Y efectivamente ocurrieron muchas cosas, muchas anécdotas. Hoy día nos recordamos de ellas con cariño, nos reímos un poquito. Efectivamente había un minero que no tenía, como decía, dos mujeres. Lo que pasa es que tenía una ex señora y una señora. Cuando ocurrió el accidente, las dos fueron a la mina a ver por su expareja o su pareja. Y obviamente eso generó algún nivel de tensión y algún nivel de conflicto que incluso de ese tipo de cosas me tocaba arbitrar. Una ponía una virgencita y la otra no quería que la pusiera. Hay cosas de ese tipo usuales. Pero no es más que eso. Sin embargo, algunos medios le dieron el tono de superhombre a este hombre que además es perforador minero. Así que tenía material para generar alguna historia. ¿Al día de hoy hay algún contacto entre vos y ellos o con alguno de ellos? Sí, bueno, son 33 y por tanto es difícil tener contacto con todos ellos. Yo ahí les mando a veces cada año un saludo para la fecha del 5 de agosto y la fecha del 12 y 13 de octubre. De hecho, hoy día en la mañana hubo una pequeña ceremonia en La Moneda para conmemorar estos 10 años. Y ahí nos conectamos por Zoom todos los que, o algunos de los que trabajamos y los mineros que pudieron. Hubo algunas personas también en La Moneda físicamente con el presidente. Y hubo una ceremonia muy cortita pero para recordar un evento que como dije, marcó bastante el corazón de mucha gente. Por el contrario, Lorenz, ellos en algunos momentos han manifestado que fueron olvidados por el Estado de Chile. Incluso, bueno, hay una demanda de o por una indemnización, pero han hecho este reclamo. Sí, efectivamente es así. Bueno, hay en 33 personas hay distintas reacciones. Algunos de ellos recibieron una pensión de gracia del Estado de Chile. Hay que recordar que esta es una mina privada y la responsabilidad de la seguridad y todo le corresponde a esa mina. Ellos tuvieron ahí algún tipo de compensación, como digo, y efectivamente se les dio a algunos de ellos los que estaban imposibilitados de trabajar pensiones de gracia que no son unos montos significativos, son unos montos bastante bajos, pero que algo es. Algunos habrían esperado más. Esperaban que la película de Hollywood que reflejó esta cosa hubiese tenido un mayor éxito. Ellos recibieron algunos bastantes beneficios después de esto y unos lo aprovecharon más que otros y eso obviamente genera algún problema. Lo que sí te puedo decir es que la sociedad chilena como un todo, tanto el sector privado como público, gastó 25 millones de dólares de la época para hacer este rescate. No es un tema menor. Se puso bastante esfuerzo, dinero en traer con vida y se logró. Ahora, lo que cada uno ha hecho con su vida es un tema discutible, manejable, pensable. En mi opinión, corresponde dar a ellos algún nivel de apoyo. Así se hizo, se les dio mucho apoyo psicológico, se ayudó a la reinserción laboral, etc. Pero en 33 personas, ustedes podrán imaginar que hay algunos que tenían problemas antes y los siguen teniendo y algunos que no tenían problemas antes y tampoco tienen problemas hoy. Lorenz, hablas de plata y uno no puede olvidar lo que pasaba en ese año en Chile. Era el año en el cual se estaban levantando del terremoto del 27 de febrero, si mal no recuerdo, que había sido también a principio de año, que había generado mucha destrucción. Hoy lo podés decir, hoy, senos todo lo sincero que puedas, en algún momento entre ustedes con el gobierno, con Piñera, ¿pensaban que estaban muertos estos 33 hombres? Decían, hay muy pocas chances de que estén con vida. Mira, la verdad que la historia y lo que te decía, la parte técnica es que las probabilidades de que estuviesen vivos eran bajísimas. Porque normalmente este tipo de cosas ocurren cuando las personas están trabajando en una mina en la zona donde están trabajando. Entonces, los de humbes ocurren donde está la gente. Y eso provoca mucha destrucción y fatalidades porque se derrumba un túnel, se producen explosiones de aire y eso genera que las personas sufran heridas y muerte. Aquí ocurrió un fenómeno muy extraño porque la mina se derrumbó en una zona donde ellos no estaban. Quizás incluso algunos hemos pensado que esto es producto del terremoto del 2010 donde se produjo una fisura en una pared interior de la mina y eso provocó en algún temblor menor después que esto se cayera. Ah, mira, tenía relación entonces. Es posible. Es una teoría que con algunos geólogos elaboramos. Pero lo importante es que ellos estaban trabajando más o menos a dos kilómetros de donde ocurrió el derrumbe y a unos 300 o 400 metros más abajo. Entonces, el derrumbe específicamente no les cayó encima, no cayó donde ellos estaban y por eso estuvieron con vida. Ahora, en el caso mío a cargo de este derrumbe siempre tuve que manejar con mucho cuidado el tema de las expectativas. Yo no podía estar diciendo a todo el mundo mira, aquí están todos vivos, van a salir bien porque la verdad no sabíamos y la historia te muestra que en el 99,9% de los casos el resultado de esta historia es bastante triste. Entonces, fue una situación difícil. Sí lo que tengo que decir porque aquí hay una película de Hollywood que me pone a mí como el artífice del rescate en el sentido que yo insistía al presidente de que había que rescatarlo y la verdad que la historia no es así y es injusta con el presidente Piñera. él dice muchas cosas en el rescate pero sí usó una muy importante que fue tomar la decisión política de comprometer al gobierno completo en este rescate y eso hay que reconocerlo creo yo. Él tomó esa decisión por las razones que haya sido. ¿Cómo fueron esos 69 días para vos en lo personal? ¿Cómo los viviste? Esto de por ahí había chances de descansar y aún así no se podía ¿estaba la cabeza todo el tiempo puesta ahí? Sí, sí. A ver, yo separo muy bien el tema entre el 5 de agosto y el 22 de agosto esos 17 días fue la verdad un verdadero infierno o sea yo siempre digo nadie quería estar ahí incluyéndome o sea el tema de tener todos los días que reportar fracasos todos los días algo fallaba una máquina que se rompía o una perforación que llegaba a una zona que no estaba en ningún plano la verdad que todos los días yo le daba información a los familiares y no eran buenas noticias ningún día hasta el 22 de agosto de ahí en adelante la situación era distinta a diferencia de que antes que nadie quería estar ahí todos querían estar ahí porque ya cuando las cosas se ponen más promisorias el carro la victoria llama a todo el mundo ¿no? pero efectivamente ahí fue mucho más fácil si bien existían riesgos y había mucho trabajo que hacer porque podía ocurrir nuevos accidentes teníamos que pregrabar situaciones médicas etcétera pero ya había una luz de esperanza al final del túnel y era un problema de esfuerzo tiempo ingeniería poder sacarlos la primera los primeros 17 días fueron realmente horribles realmente muy muy duros Lorenz dos en una para seguir metiéndonos en la beta de la historia ¿cómo era ese momento de enfrentarte a las familias de vos bajo ese sol ahí en la mina todo desierto y una tribuna de familiares que te querían comer crudo porque con alguien tenían que descargar su enojo ¿cómo era ese momento de enfrentarte a ellos y la otra no te olvides de la primera si pidieron algo especial que les bajaran algo que te sorprendiera no sé alcohol algo para tomar para divertirse mira la verdad que la experiencia con las familias al principio fue durísima durísima yo te comenté el primer encuentro no fue con el sol abrazador del desierto fue con el frío de la noche que es muy frío alrededor de las 11 de la noche del día viernes 6 y como tú dices efectivamente me querían comer vivo a mí y a todos o sea no había ninguna confianza creían que ya los habíamos encontrado que estaban muertos que los estábamos sacando por otro lado que no les queríamos decir entonces fue muy difícil ir estableciendo ese vínculo de confianza y por eso te comenté la anécdota del día sábado cuando yo me quiebro frente a las cámaras porque eso marca un twist en la relación con las familias ahí efectivamente se empieza a dar un camino de entendimiento de comprensión y de colaboración mutua yo diría de ahí en adelante poco a poco y cada día más los familiares que estaban enojados que estaban preocupados que estaban dolidos entendieron que también nosotros estábamos sintiendo lo mismo que ellos y había más respeto y había mucho más trabajo en conjunto sin dejar de ser durísima la situación ahora después cuando nos encontramos bueno les empezamos a mandar distintas cosas primero una alimentación que estaba programada porque no es que le vas a mandar un pancho después de que ha pasado 17 días sin comer tienes que ir manejando esa situación y le fuimos mandando distintas cosas por unos tubos muy pequeños de 11 centímetros de diámetro les mandamos camas les mandamos ropa de muda les mandamos una serie de cosas y claro pedían algunos que le mandaron le mandamos una fotografía hoy día se podría considerar misógena de un periódico chileno que se llama La Cuarte que tenía una cosa que se llamaba La Bomba 4 que eran unas chicas ahí en bikini algunos criticaron por eso porque las familiares mandaron eso y pedían algunas cosas pero obviamente un equipo de psicólogos con mucho tino con mucho cuidado y con mucho criterio filtraba aquellas cosas que podíamos mandar de hecho les pedíamos a los familiares que en las cartas que les escribían en las comunicaciones que después hicimos por videoconferencia también se abstuvieran de desesperarlos o darles algún tipo de mala noticia ahí se trabajó bastante con equipos de psicólogos para cuidar también su salud mental allá abajo claro porque faltaba que oportuno que oportuno eso controlar a los de afuera para que no incrementaran la ansiedad o el malestar de los que estaban ahí abajo hemos estado hablando de todo el sentimiento en torno a aquel momento hoy cuál es el sentimiento a 10 años de lo ocurrido hoy día lo que hay es una tremenda gratitud por mil personas que aproximadamente trabajaron en ese equipo con que logramos este rescate gratitud por haber tenido también la oportunidad de liderarlo y una gran sensación de felicidad y trabajo bien hecho cuando veo a los hijos de Mario Sepúlveda que tenían 19 y 13 años y hoy día tienen 23 y 29 años son hombres y ven a su padre ahí veo a su hijo menor que nació tiene 8 años me siento tremendamente contento y digo gracias gracias a Dios que tomamos la decisión o se tomó la decisión de impulsar ese rescate y gracias por habernos dado la fuerza para haberlo logrado me siento muy contento por eso son 33 personas que hoy están vivas gracias a un esfuerzo de miles de personas y el apoyo de otros millones de personas que lindo y una historia que era la moneda girando en el aire podía caer muy mal o podía terminar de la mejor manera lo despedimos a Lorenz pero por supuesto agradecidos agradecidos por este relato en primera persona de cómo se vivió el trabajo para rescatar a esos 33 hombres gracias un gusto saludarlos un saludo a todos los amigos de Argentina que les vaya muy bien en Bolivia ojalá un abrazo a ustedes con Colombia Lorenz abrazo grande